Acá, más allá de la anécdota que implica lo que diga uno u otro, lo que hace falta en Tucumán es un verdadero plan de seguridad, que necesariamente implica una reingeniería de la policía de la provincia. Y digo de la policía en primer lugar porque es el Estado en la calle y la principal responsabilidad del Estado es velar por la seguridad de los ciudadanos. No puede, bajo ningún aspecto, declinar esta responsabilidad. Y esta reingeniería está enderezada a profundizar la prevención y la disuasión, que son los principales aspectos que tiene bajo su responsabilidad la fuerza policial, sin perjuicio de la acción que tiene que llevar adelante en caso de que se cometan un delito. Pero para esto hace falta tratar la política de incentivos de los integrantes de la fuerza. Hace falta tener un manual de procedimientos policiales. Acá ayer veía con verdadero asombro cómo la policía no pudo detener a un delincuente porque los vecinos los atajaron y la policía no sabía cómo proceder. Tiene que haber un procedimiento ante el hecho delictivo. Acá es preciso que la policía tenga un plan de desenvolvimiento en el área, una verdadera estrategia para evitar los arrebatos callejeros. Y por otra parte se debe invertir, mejorar la selección, la formación y la capacitación de los hombres de la policía y también en tecnología y en materia de comunicaciones. Bien, ¿se han incorporado nuevos miembros a la policía? Sí, pero yo no puedo entender cómo a un policía que se le da un arma el gobierno le paga a los transitorios mil pesos y a los que se han recibido mil seiscientos pesos. Nosotros tenemos un proyecto de ley para enganchar el haber de los policías con los del poder judicial. Usted sabe que un empleado en mesa de entradas en tribunales gana dos mil quinientos pesos. No puede ser que un policía le paga dos mil seiscientos pesos. Es un verdadero de propósito. Bueno, el tema salarial es un aspecto. Es un aspecto importante puesto que tiene especial incidencia en lo que nosotros entendemos debe ser la vocación policial. El policía no es quien quiere, es quien puede. Hay que tener una especial selección del personal policial. No porque llenemos la policía de agentes vamos a tener más seguridad. No se trata de un número, se trata de calidad. Bien. ¿Usted cree que la policía tiene un mapa del delito? No hay un mapa del delito porque no hay tecnología. Para que haya mapas del delito se debe invertir en equipos informáticos que permitan la detección y el procesamiento de las denuncias. Acá tenemos que hacer que la gente vuelva a confiar en la policía. Realmente hoy desconfía, lamentablemente, de la fuerza policial de la provincia. Y eso se logra cuando hay una verdadera respuesta por parte de la policía ante los hechos delictivos. Acá la gente tiene miedo de denunciar porque a veces hay casos donde los hombres de la policía están en connivencia con los delincuentes. Y esto es una realidad que vemos en los barrios todos los días porque estamos hablando con los vecinos de cada rincón de la provincia. Bien. Vamos a escuchar a Daniel Heredia. ¿Usted es miembro de la Comisión de Seguridad? Sí, presidente de la Comisión de Seguridad. Bien. Y quiero conocer su visión. Sobre lo que dijo el legislador. Sí, sobre lo que estamos discutiendo. Sobre lo que se ha destapado en los últimos días en la provincia. O sea, estamos volviendo a discutir. ¿Quién está fallando en materia de inseguridad? Yo creo que a todos nos duele, nos toca en lo más profundo el alma cuando se produce una muerte tan, de una forma tan... Sí, brutal. ...brutal, innecesaria, como ha sido la de esta profesional. Una persona, yo he hablado con una persona cercana a ella, una persona realmente muy querida por todos sus conocidos, que perezca de esta manera. Realmente a todos nos duele y creo que nos llama una profunda reflexión. Y yo creo que en materia de seguridad todos somos responsables. Todas las áreas tienen que estar involucradas. Creo que el jefe de policía, lo conozco personalmente, en su afán, en su intento, en su lucha tenaz que tiene todos los días, quizá he hecho esas expresiones, pero creo que todos tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que hacer los aportes en ese sentido. El ejecutivo, el judicial, el legislativo y la sociedad en su conjunto. Toda la sociedad tiene que estar involucrada en tratar de mejorar esta situación. Se han hecho aportes, creo, importantes en materia de seguridad en nuestra provincia, porque la inversión que se ha hecho ha sido millonaria realmente en ese sentido, en tecnología, en selección de personal, en ese sentido, ha mejorado notoriamente la selección que se ha hecho. Antes directamente se hacía a dedo la designación de la policía, por decirlo de una manera, directamente se recomendaba a ciertas personas y ya se ingresaban. Ahora hay requisitos que se piden, secundario, estatura, condiciones psicofísicas, condiciones intelectuales, y se hace todo un examen previo al ingreso de la policía, con lo cual se ha mejorado notoriamente todo lo que hace. Y la tecnología, se ha incorporado nueva tecnología, patrulleros policiales, hay cerca de 5.000 policías que se han incorporado durante los últimos 7 o 8 años de gobierno. Y ahora hay un... Perdón, perdón, yo lo escuché, creo que puedo... Se lo miren con resultados. Creo que yo lo escuché a elegir, creo que no podemos hablar. ¿Usted está conforme entonces con la policía? No, yo creo que todos queremos más, todos queremos más, todos queremos mejorar lo que se está haciendo. Hay un plan de prevención integral de la seguridad, que se ha hecho una inauguración de un porcentaje, un día un 20%, con el centro de monitoreo, donde funcionaba el Hotel Corona. El otro se está por inaugurar en la ciudad de Llerabuena, con la instalación de cámaras en distintos puntos de la ciudad, en los parques, en los principales estadios, en los centros de acceso a la ciudad. Y ahí también se incorpora todo un sistema de GPS para todos los vehículos, para controlar dónde están dirigiéndose todos los vehículos de la policía, a los efectos de que haya un eficaz control y una comunicación inmediata. Y va a haber alrededor de 8 móviles, las 24 horas del día, en las distintas comisarías de la ciudad, divididas en cuadrantes, lo cual significa avances. La instalación de radio, hay cerca de 500 teléfonos celulares corporativos que se le van a dar a distintos vecinos a los efectos que puedan estar comunicados. Todos son avances, todos son aportes, pero no podemos decir que estamos conformes, para nada. A ver, las observaciones que hace la sociedad, primero, no los ven o los policías en la calle. Yo creo que eso es algo que se dice constantemente y creo que es un punto que tiene que ser analizado y que quizás, o espero que a partir de este sistema que se incorpora del GPS y las radios, pueda haber un control mucho más eficiente sobre el funcionamiento y sobre la ubicación de la policía. Eso es otro, la constante reunión entre los vecinos, es un constante reclamo que hay de vecinos, porque se asignan policías que muchas veces se quedan estacionados en un lugar determinado, no hacen la recorrida en el país, pero creo que eso es un reclamo. Y si ha habido tanta incorporación de policías, cerca de 5 mil, bueno, tendría que haber mucha más presencia de policías en la calle. Espero que con este sistema que se está incorporando ahora y el monitoreo que se va a hacer, pues se puede hacer mucho más controlable, mucho más fijable al respecto, al efecto de que esta policía efectivamente en la calle. Porque eso hace a la prevención. Sí, la gente también se queja porque dice que va a la policía. El ciudadano lo ve por ahí la policía y se siente más seguro. Sí, por supuesto, pero cuando la policía tiene la actitud que debe tener. También se critica la actitud de los policías, están mandando mensajes de esto, están distraídos. Quienes hemos viajado sabemos que la policía debe generar... Sin duda, por eso que va a ser también importante en el sentido de lo que estoy diciendo, los celulares que se le va a dar, los referentes barriales o vecinales, a los efectos que cuando observe una falta de actitud del vecino, del policía, perdón, en ese sentido, si se queda estacionado en un lugar determinado, si no da la respuesta, si se queda conversando con otra persona, bueno, pueda comunicarlo esto a los oficiales, a los superiores, para que asistan y estén en conocimiento. Hay cuestiones que por ahí, quiénes están los superiores no pueden llegar a conocer. Con este sistema que está incorporando ahora, que una primera etapa va a ser para San Miguel, Tucumán y Yerabuena, y posteriormente para las principales ciudades del interior como Concepción, Aguilar y Alberdi, esperamos que se pueda mejorar este sistema, o sea, el control, tanto el control en lo que hace al funcionamiento de la ciudadanía y poder asistir cuando hay un delito, como también al control que se tiene que hacer sobre la policía. Porque muchas veces la policía, en los mismos móviles policiales, muchas veces hay denuncias de que no están en el lugar que tiene que estarse y se lo utiliza hasta por cuestiones particulares. Bueno, acá con el GPS va a estar esto controlado. Daniel, hay gente que denuncia que hay sectores de la policía que tienen una convivencia directa con lo que es la venta de drogas. Bueno, eso yo creo que tienen que hacer la denuncia correspondiente. Yo a eso no le podría decir, escuché decir que el legislador le decía algo por el estilo. Creo que eso tiene que hacer la denuncia que corresponde. Yo no lo conozco para un caso particular en sentido, cuando si hay un conocimiento, lo principal que tiene que actuar es la justicia, creo que está actuando. Y lo que quería resaltar, perdón, señor García, en el sentido del trabajo conjunto, hace poco la legislatura ha dictado una ley, donde participó el legislador, la ley sobre flagrancia, donde por primera vez en nuestra historia, por lo menos en lo que yo conozca, hemos participado en forma conjunta, la justicia, con el poder legislativo. Para que entienda la gente, cuando alguien es aprendido. Infragante, con la mano en la masa. O al poco tiempo de haber producido el hecho. Los ficales van a tener hasta 60 días para poder investigar, y además se va a ir generando en relación con quien ha cometido ese delito, la figura de la reincidencia penal, lo cual antes no se da. Esa persona era reiterativa, pero no reincidente, judicialmente hablando. Por lo cual no podía después quedar efectivamente privada de libertad.